Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos Aquí les habla Dreamer y continuamos en Dead Island Donde lo dejamos en el episodio pasado en el que despejamos toda esta zona Pudimos despejar toda esta zona, de hecho aquí están otra vez las cosillas Porque acabo de cargar una partida Y tenemos que ayudar en las misiones, tenemos que ayudar A Mike y a Dominic, cosa que están aquí, Mike y Dominic Vamos a primero ayudar a Dominic Que es más fácil que la de Mike, que tiene 5 de dificultad, ¿saben? Esta me da 1000 de experiencia, esta me da 900 Y bueno, busca a Maggie y la vamos a hacer luego Que es una misión secundaria también Que me dijeron que Maggie se encontraba cerca del faro Por el faro, en ese sector, así que vamos a ir para allá luego Con mis armas, ¿cómo están? Están un poco destrozadas De hecho antes de... acá hay un viaje rápido A ver, voy a probar esto Torre de socorro, esta es la torre en la que estoy Sala de espera de arena La sala de espera de arena es un lugar donde los jugadores pueden entrar En cuadro de arena distinta Bueno, esto creo que es para jugar con amigos, ¿ah? No lo sé Bueno, antes, 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 antes de ayudar Bueno, vamos a dar una bebida energética Voy a venir a... Aquí está la gente, ¿ah? Aquí está la gente Vamos a venir a reparar nuestras armas Porque, si vemos el inventario 13 de 14, a ver 47 44, 71 37 es la menos ¿Cuál es la que tiene? 37, el cuchillo de buceo 46, 43, 51 52 52, esta, a ver Por el cuchillo este No, espérate Voy a sacarme El cuchillo débil Esta me la había puesto para lanzar, creo 44, 47 Y el martillo también me lo voy a sacar Y me voy a dar Este que tiene 51 Ahí un machete Este tiene 52 Vamos a poner aquí Otro machete Y aquí podemos Reparar, mejorar Mejorar, a ver Puedo mejorar el cuchillo Esto no puedo mejorar Los niveles requeridos Uno Esto no los puedo mejorar ¿O sí? Reparación necesaria Ah, tengo que repararla primero Ah, ok Ok Vamos a A ver, tenemos Mi mejor arma Son estas dos 71 Bueno, bueno Esta tiene 51 ¿Saben? Pero la llave inglesa debilitante Esta vamos a repararla Y la vamos a mejorar A ver ¿Qué cosas me piden para mejorar? Vamos a reparar La llave inglesa debilitante Pide 80 Ah, no 34 Tengo bastante dinero Y para mejorar Tenemos la llave inglesa debilitante Que me sube 7 1 11 3 Durabilidad Vamos a mejorarla ¿Eso la puedo mejorar una vez más? Ojalá una vez más Esta es mi arma Pero a full ¿Saben? Es mi arma ahí Que me dura Que tiene daño Que tiene de todo Vamos a hablar con gente A ver Un auto A ver Deal Deal muchachos Deal Obviamente que trato he hecho Empezar ahora Busca 4 repuestos De coches cercanos Y esos repuestos Están Cerca ¿Ve? En las misiones Llame La restauración de Lázaro Vale Perfecto Vamos a buscar Esos repuestos Por aquí O no 25 metros 25 metros 25 metros Que me sale que está allá Pero A ver, a ver, a ver, a ver No me marca No me marca el camino Pero me dice que está a 75 metros Bueno, creo que para allá A ver Aquí hay uno creo 20 metros Aquí hay un auto No hay gente por aquí O sea, zombie O sea, zombie me refiero Pues el historial Historial en el menú pausa Historial de consejos Aquí tenemos una pieza de coche Va, mantén pulsado F Nice ¿Dónde hay otra más? Acá hay otro auto Tu dinerito Que siempre viene bien El dinerito Escucho zombies Oh, shit Oh, me he mordeado mal Púdete Toma 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 Antes que te pares Oh, oh, oh No, no, no Estos que corren No me gustan Nice Primero esta alarma Está sonando Luego Aquí, ¿qué es lo que hay? Bebida energética Otra bebida energética Ahí Creo que queda Una más Que está allá Ay, Dios mío No debía haber Venido para acá Bueno, vamos a matarlo Ya que estamos Cúdranse Su patada loca Y era No A ver Dios mío Nuestra arma Como revienta Vamos a usar El machete Ah, este Vamos a usar El machete Para ver Para cortar Un poco De cabezas Ay, Dios mío Ese corte Esto me pide Esto se mueren Con tres Bueno Bueno, con dos Es Que le dimos La cabeza Uy, hay un montón De autos ¿Dónde está la pieza? Aquí Perfecto Ya podemos Devolvernos A toda velocidad No te canses Por favor 15 km por hora 15 km por hora Esta es mi base Aquí me siento cómodo Aquí me siento cómodo Tengo el recado Para ti Subí de nivel Subí de nivel Tengo punto de habilidad Vale Ahí se va Mientras tanto Va a reparar El auto No, 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 no Me puedo dar Otro punto A ese ¿Saben? A este no Me puedo dar Más punto Los enemigos con lanzamientos Genera más rabia Aumenta la distancia El lanzamiento De cazador El daño El daño de estar Borracho No me interesa Se reduce el costo De mejora de armas Este me interesa También Volvamos Y vamos a ver Que quiere este hombre Vale Combustible de gasolina Y Lo vamos a hacer Trae combustible de gasolina A ver si encuentras un coche Así podrás transportar Más gasolina Obviamente Quiero un coche ¿Por qué ir y volver? ¿Cuántos tengo que traer De este hombre? Trae combustible de gasolina Para quemar los cuerpos Ah Pero este es el Mike Este es el Mike Y está dentro De estas misiones Habla con Mike No, 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 no Yo no quiero Yo no quiero Yo quiero Hacer eso después Después, después Porque esta es una De las misiones principales ¿Saben? Yo quiero ayudar A más gente ¿Qué sale ya? Como una Aquí sale algo amarillo Ah, es el viaje rápido Creo Bueno, vamos a ayudar A la gente De aquí Ah, no, este es otro Wayne A ver ¿Me decía algo de Wayne Acá o no? Decía Dominic Y Mike Ah, vale Wayne no está adentro Negociar con Mira, mira, mira Este es para comprar Cositas A ver Vamos a venderle Esto es lo que tengo En la mano Equipado Puedo venderle cosas Botiquín mediano Bueno, bueno Sé que este Puedo negociar con él Vale, ok Ah, pero es que Vamos a venderle Igual cosas Porque tenemos ya La mochila casi a full Así que vamos a venderle Primero el inventario Esta De PC 52 51 44 Este vamos a venderle El martillo La tubería pesada Esta El tablón de trozado Que es una mierda El tablón de madera El palo de escoba El martillo este Bueno, acá tengo 47 87 47 Tengo estas Tengo estas 3 equipadas Este la vamos a vender También 46 También la vamos a vender El cuchillo Genuante Y Este también 3 de alcohol Los consumibles Consumibles Bueno, las modificaciones No las vamos a vender Y comprar A ver No, 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 no 600 Dios mío Dios mío Cuchilla Piezas de motor 2500 Ok Ok, 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 ok Tengo acá unos consumibles Que yo no sabía Que tenía Coleccionables Planos Modificación Decía que tenía alcohol Pero como me bebo el alcohol Varios Alcohol consumible Ah, aquí está Esto es para Pero dice que Que me cura Esto es para No, me lo puedo poner aquí ¿Saben? Pero no me lo voy a poner Es para Es para curarse Yo creo Vamos a entrar aquí Dios mío Uy, hablemos con este también Ya, a ver Obvio Obvio Uy, Dios mío Uy, Dios mío Uy, Dios mío Uy Oh, shit Otras ceviches Ya, ya los maté Ya los maté Habla con Jack Aquí que hay Dinerito Analgésicos Analgésicos Cositas Vendas Aquí esto es como Esta era la La enfermería ¿Saben? Ya te ayudamos Ya te ayudé Eso es todo Nice Experiencia De gratis Y el dinero Para mí ¿Puedo hablar otra vez con Jack? ¿En serio? ¿Qué desastre? Nada aquí en todo ¿No? Tenemos que pensar de otra manera ¿Puedo ayudarme? Necesito que localizar una ambulancia en uno de los vehículos de la vida En el interior encuentras un paramedico con todo el equipamiento necesito En el interior Estoy seguro de que lo vi en los bongalos En los bongalos En los bongalos Vamos a ir para allá Busco una bolsa paramédica en la ambulancia o vehículo salvavidas Vamos No está tan lejos así que vamos para allá Voy con este cuchillo ¿Saben? Vamos a preocuparnos en este episodio de hacer misiones secundarias que nos dan bastante experiencia nos dan cositas Puta madre ¿Tú no estabas muerto? Bueno todos en teoría están muertos pero Dios mío ¿Qué? ¿Qué? Buen Degollador soy Uh Está muriendo el cuchillo De hecho voy a dejarlo voy a usar a este Voy a usar este cuchillo No quiero que se rompa Ahí está la ambulancia Creo que esa es Hi Estos son nivel 4 ya La verdad que ya estamos en nivel 4 Esto ya está más fuerte Hay una fruta Me cura también la fruta Aquí no hay nada Perfecto Su buena pata Su buena pata Su patada Dios mío Ese consejo que me dieron de pegar las patadas Es lo mejor que me podían decir Toma Dios mío Nice Aquí tenemos dinero 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 Y vamos a comerme otra fruta A ver Bueno A nada Tiene 18 de durabilidad Nada Este tiene 35 Y este tiene 43 Dios mío Dios mío De una Oye Estás muerto tú ¿Por qué sigues parado? Bolsa paramédica Nice Vendas Vendas Analgésicos Dios mío Escuché un grito Amigo Estos son los que Toma Que viene tan rápido Corriendo hijo Puta Oye espérate Se me rompió el alma A ver aquí Que tienen Cinturón Requiere ganzúa Ay requiere ganzúa Habilidad de ganzúa Saben Que eso está en supervivencia También creo Apagar la alarma Ya apaguemos esta mierda Que se están activando Que hace que vengan Los demás Saben Hay algo aquí No Nos vamos Adiós No tengo tiempo Para ti No puedo apagar Esta alarma No Yo me voy Vamos Haciendo Misiones Secundarias Veo todo borroso A ver Médico Aquí estoy otra vez Ciento veintitrés Nice Tú estás aquí De nada Hombre De nada Yo me vi un montón De experiencia Me dio Uh Nivel Cuatro Vamos a pillar La voz De esta voz A ver Oz Inferior Sesenta y cinco Tiene cuarenta y siete Cincuenta y uno Cincuenta y dos La palanca Esta palanca Tiene treinta y cinco De oleadas Y tiene veintidós Pero tiene sesenta y cinco Saben Vamos a dejar una cuchilla Voy a quedarme con la palanca Y voy a dejar una de las cuchillas Que tengo Esta Y voy a ponerme la voz Que no es una voz muy buena Pero es una voz Saben Y hace daño Podemos mejorarla Pero no voy a mejorar Armas que sean así Que estén en blanco O sea Prefiero mejorar Armas especiales Como esta o esta Que tienen Su bonus Saben Lo suyo Voy con la voz Aquí hay más cosillas Un imán Una vida energética Que me viene Perfecto Porque no tengo Toda la salud Max Portman A ver Batería Basura Vamos a hablar con este Con Max Portman Porque los Aún se me olvida Quienes son estos Va Annie y Dominic Por eso Dos Los vamos a dejar Para el último Max Portman A ver Busca amarillo de Kelly Un conserje Llamado William Empezar ahora A ver Su nombre es William Está cerca de 6'1 Hora 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 Es un conserje Tiene un amigo Doyle Que trabaja en el Bungalos de Diamond Pensando que Tal vez Hora Ahí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Audo y veloz Pero ya que nos vamos Vamos a reparar Nuestras armas Esta que está a 0% La voy a reparar Me pide 105 Voy a reparar Esta también Y la os La palanca Perdón La palanca Esta Esta no tenía que haberla reparado Bueno Voy con todo a full ¿Saben? Porque nos vamos a una misión Un poquito Esta tiene 18 de durabilidad El último es la durabilidad Cierto Si la durabilidad La fuerza El DPS A ver Vamos a ir con Esta que tiene Menos durabilidad Uh mira mira Podemos salir en el auto ya Vamos en el auto ¿no? A ver A ver A ver Dios mío ¿Cómo me bajo? Ah vale 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 Vamos en el autito Vamos en el autito Nice Nice Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Esta es la carretera principal Adiós, bichos Dios mío, el vidrio Adiós Uff Nice Me estoy alejando un montón Pero me dice que es por acá Así que yo sigo el caminito Y hay otro auto ahí arriba Creo que tenemos uno vivo ¿Qué habla? Aquí arriba ¿Y esto? ¿Y estos? ¿Y estos quiénes son? Ahora con el vigilante del faro Aquí se supone que tiene que estar Maggi, ¿o no? A ver Aquí hay cositas Aquí tenemos un auto ¡Cinamoy! ¿Estás conocen a Cinamoy? Tiene cosas para vender Tiene bastantes cosas buenas Bate de base Por el desactivador Interesantes las cosas que tiene este hombre Interesantes Vamos a hablar con James 13, bebida energética Clavos Dice que está en el faro ¿Ok? Habla con James A lo alto del faro Ya, ya lo sé ¡Maggi! ¡Acá está Maggi! ¡Oh, qué tierna! ¿Y esto qué es lo que? ¿What? ¡Oh, shit! Aquí me viene el faro Vale, vale, vale Pero antes de venirme el faro Quiero ver qué hay acá Un vacío Una vallana energética Vale, vale Voy a hablar con James Obvio que sigo con vida, compañero Grabación Nada más por aquí No puede ser Estoy escuchando la grabación ¿Ah? Ya voy a hablar con James Mi madre es por si le ayuda a la gente alrededor de Faro Ok Más misiones secundarias Ok Más misiones secundarias ¿Y tú qué tienes? Dios mío, pero antes Principal antes Voy a Hacer lo que iba a hacer A buscar al marido de Kelly Espera, espera Voy a hablar con James Voy a hablar con James I'm like Sinemoy And his crew We're not content To sit in our butts And hope that Helps on its way We're more proactive You know Farer up the coast There's a couple shipwrecks The result of that monsoon That came through I'm thinking They might have supplies Including signal flares When Helps finally does get here Like maybe the military We need a way to let them know where we are You interest in little salvage work? Obvio que sí Obvio que sí Sure Good And when Helps finally does get here And we get their attention I guarantee a first spot on the chopper Espero que así sea compañero Así que bueno Tenemos más misiones secundarias acá Las cuales vamos a hacer ¿Qué hora son? Son las 4 Tengo que salir ahora muchachos Lo tengo que dejar acá Pero bueno Tenemos más misiones secundarias Que vamos a hacer aquí Aunque primero quiero terminar las misiones de allá ¿Saben? Aunque podríamos Dejar Aunque Vamos a enfocarnos en las misiones de acá primero Y luego terminamos las misiones de allá Que allá es donde está el objetivo principal Así que vamos a ayudar a esta gente de aquí Y luego Continuamos con la gente De que está allá en la otra estación ¿Ok? Bueno muchachos Me despido aquí Espero que les haya gustado Ya saben que pueden darle like Comentar abajo Cualquier duda Sugerencia Inquietud Aporte Se ayuda muchísimo Con el tema de las armas Que armas son mejor que otras El tema de que Voy a comprarle al tipo que está acá Que vende armas súper buenísimas Que creo que una de las armas Que vende bate Podemos mejorarlo con Klaus ¿Saben? Podemos tener esa arma como principal Así que bueno muchachos Ya saben que Que pueden compartirlo también Suscribirse Si es que aún no lo estás Para que no te pierdas la serie Así con más videos Que se suben diariamente al canal Y dicho esto Me despido Un abrazo a todos Y chao chao Adiós Trevor Adiós Trevor Adiós Trevor